Hola a todos, a través de este video tutorial ustedes aprenderán a crear un HTML básico donde le puedan insertar un texto, un par de imágenes, un bloque de texto con información el primero es un texto que serviría para un título y también cómo insertar un video desde YouTube. Posteriormente lo que veremos será cómo subir este archivo utilizando una herramienta de cliente FTP cómo subirlo a un servidor remoto para que posteriormente puedan ver este HTML en Internet. Estas imágenes, para que lo tengan en cuenta si les gusta la herramienta, se armaron como JPG en esta herramienta que se llama PicMonkey, es un editor, es una muy buena herramienta para hacer composición de collage con diversas imágenes y posteriormente exportarlas optimizadas y listas para usar en Internet. Se los recomiendo, es muy fácil de usar. Con estas armé este par de collage, de uno lo que le dice es quiero tener esta composición con tantas imágenes y en el tamaño que uno le indique. Hay algunos tamaños que son predeterminados de acuerdo a lo que se vaya a utilizar si es para Facebook, para Twitter, de acuerdo a diferentes funciones predeterminadas que tiene la herramienta. Entonces, lo primero que necesito que tengan en cuenta es que cuando estamos creando un sitio web necesitamos, necesitamos, aquí está, necesitamos tener una carpeta. Absolutamente todos los archivos que pertenezcan a un sitio web, sean HTML, imágenes, animaciones, archivos de hojas de estilo, todo tiene que estar contenido en una carpeta que será la carpeta del sitio. En este caso, para este ejemplo, yo creé esta carpeta que se llama Mis Fotos y dentro de esta tengo una carpeta que se llama IMG y dentro de esa carpeta dos imágenes que son las que voy a utilizar en el HTML. ¿Por qué es necesario esto? Porque primero por organización, para que ustedes puedan contar siempre con las imágenes, con los archivos que necesitan para crear el sitio, a la mano, para saber dónde se encuentran y en el momento en que los necesiten, acceder mucho más rápidamente a ellos. También para que cuando ustedes estén armando los HTML no tengan rutas extrañas que luego no van a saber dónde se encuentran los archivos al momento de hacer la subida de estos al servidor remoto. Entonces, lo ideal es crear una carpeta y dentro de estos tener absolutamente todos los archivos que ustedes tengan. Ahora, para crear el HTML, ustedes pueden utilizar Dreamweaver, si tienen, o también pueden utilizar algún editor en línea. Hay algunos editores como por ejemplo este que se llama Quack Kit, que tiene esta herramienta donde ustedes pueden ir escribiendo el HTML y pueden visualizarlo acá a la derecha. También hay otras herramientas que tiene la W3 Schools, donde aquí mismo también ustedes pueden ver cómo se utiliza cada una de las etiquetas HTML. Entonces, ellos tienen aquí esta herramienta donde también ustedes pueden ver lo que se va haciendo. Pueden hacer estilos, poner el título, etc. Todo lo que necesiten. O también podrían utilizar el blog de notas o el TextEdit, que son las herramientas de texto para el TextEdit es el de Mac o el blog de notas es el de Windows. Y lo importante es que ustedes tengan un editor de texto que no tenga formato. O sea, por ejemplo, Word no les serviría, pues porque él guarda toda la información del formato del texto donde dice cuál es la fuente, tamaño, estilo, etc. Entonces, estos editores no nos sirven. Nos sirve TextEdit o blog de notas. Bueno, comencemos. Para este ejercicio, para que escribamos el HTML, yo voy a utilizar esta herramienta que se llama QuackKit.com. Y luego, pues como él no me lo permite grabar, voy a pasarlo al TextEdit para poder guardarlo como .txt y que posteriormente me deje guardarlo, convertirlo en HTML. Lo hago de esta forma, pues porque en Dreamweaver me queda muchísimo más fácil, pero yo creo que quizá muchos de ustedes no tienen esta herramienta, entonces estas dos, esta que está en línea y la otra que sería el editor de texto sin formato, creo que todos podrían tenerla. Entonces, primero, ustedes recuerdan cuando vimos hace unos días en clase todos los HTMLs inician con esta línea, Doctype. La idea es que los estándares entiendan que esto es un HTML lo que se está comenzando a leer. La primera etiqueta que pueden encontrar, la primera y la última que deberían encontrar, es HTML, una etiqueta que se abre y una que se cierra. Posteriormente encontramos el head, el encabezado, que en este caso tiene un título, y dentro del encabezado también podemos encontrar estilos. Más adelante vamos a ver cómo crear un estilo que va a quedar dentro de esta página y pues también en el encabezado se pueden hacer llamados a otros archivos que pueden ayudar a la visualización del HTML. En este caso yo voy a poner otro título, mis fotos, pues porque voy a simular aquí una página donde van a estar las fotos. La otra etiqueta importantísima es Body. Dentro de Body va a estar absolutamente todo lo que es visible en la página que estamos armando. Voy a dejar este par de etiquetas que tiene creado este ejemplo del Quack Kit y es el H1, que son los encabezados más grandes. Recuerden que el HTML tiene encabezados desde el H1 al H6. Entre más va aumentando el número, más pequeña es la letra. Entonces el H1 sería el encabezado principal. Yo voy a poner aquí mis fotos. Luego lo que viene es el llamado a una imagen. Entonces la etiqueta de imagen es img, src, igual. Y entre comillas ponemos la ruta de la imagen que vamos a llamar. Como ya les dije, el HTML lo voy a tener guardado dentro de esta carpeta que se llama mis fotos. El HTML va a quedar guardado aquí. Entonces, el HTML va a buscar esta carpeta que se llame img y dentro de esa carpeta va a buscar estas imágenes. Entonces, la ruta tiene que ponerse de la siguiente forma. img, pues porque es la carpeta que él va a buscar donde están las imágenes, porque está allí al ladito, va a quedar el HTML allí pegado. img slash el nombre de la imagen. Yo en este caso lo copié para escribirlo más rápido. collage.bn.jpg y cierra con un slash y el mayor que. Entonces ahí tenemos la primera imagen. Luego de este, si vemos el ejemplo, viene título, una foto, luego un bloque de texto y otra foto y otro bloque de texto. Para tener textos simulados, les recomiendo esta herramienta que se llama Loren Ipsum. Es una herramienta gratuita que tiene la posibilidad de generar texto simulado, lo que ustedes quieran. Párrafos, ustedes les asignan la cantidad de párrafos, una cantidad de palabras, de bytes, de listas. Entonces, yo le voy a decir que me genere dos párrafos. ¿Por qué es bueno este tipo de texto simulado? Pues porque a veces lo que hacemos es que comenzamos a escribir un montón de caracteres en el teclado y como para mostrar que hay un texto simulado, pero no se ve real. Entonces se ve como un bloque de un montón de caracteres que no tienen ningún sentido. En este caso, pues, es un texto simulado, pero es mucho más cercano a la realidad. Entonces, aquí en el primer párrafo voy a pegar ese bloque de texto y más abajo voy a poner la segunda imagen img src igual comillas voy a copiar el nombre de la otra imagen la carpeta img la imagen y cierro esa etiqueta y para continuar con lo que estaba haciendo de teniendo en cuenta la guía o a lo que queremos llegar voy a poner otra etiqueta de p de párrafo donde irá el segundo párrafo lo voy a cerrar enseguida y dentro de esta vamos a poner el segundo párrafo de ejemplo listo ahí va van esos dos párrafos bueno, primera imagen párrafo, segunda imagen párrafo ahora, como poner un video como embeber un video aquí dentro de un html ustedes van a youtube y él tiene aquí una opción un botón que se llama share en ese botón share ustedes tienen la opción de compartir en diferentes redes o tienen la opción de tomar acá hay una pestaña que se llama embed dentro de embed ustedes le pueden dar aquí show more y él les da diferentes opciones de tamaño o también ustedes pueden dar uno propio yo le voy a dejar este de 640 por 360 es muy buena esta herramienta para embeberlos porque miren ustedes pueden presentar al final videos sugeridos o si quieren o no mostrar los controles del video etcétera seleccionan todo este código se le da copiar y ustedes lo pueden pegar acá dentro del html y miren que ahí queda ya este código ahora para ir viendo cómo nos va voy a copiar todo este código para que ustedes vayan viendo cuál es el proceso para llevarlo al editor de texto y guardarlo entonces miren yo abro aquí el editor de texto y le digo pegar a ese html aquí como ven pues muy parecido a lo que está en la página de quack edit lo único es que no le muestra los colores de las etiquetas y de la ayuda de colores del html voy a decir que lo guarde dentro de la carpeta que crearon del sitio aquí en esta carpeta le voy a decir que lo llame index y le digo guardar entonces voy a la carpeta de mis fotos él por el momento queda guardado como un archivo .txt para convertirlo en un html ustedes pues le dicen pues aquí depende si les muestra o no la extensión en el en el sistema operativo que tengan en el explorador y en este caso no me muestra la extensión yo le voy a poner .html el sistema me preguntará que si deseo cambiar la extensión .txt por html yo le digo que si pues que cambie utilice la html voy a decir que abra con google chrome y por el momento va esto tenemos título imagen bloque primer bloque segunda imagen segundo bloque y el video que se llamó desde youtube ahora nos faltan algunas cosas falta ponerle formato a este texto para que sea de otra tipografía de otro color este texto también que sea de otra tipografía otro tamaño y a todo el bloque que esté centrado entonces entonces allí utilizaremos otras etiquetas para que nos den formato a este texto estando aquí en el quack edit ustedes pueden ir dando refresh y les va mostrando cómo va cambiando el html en este caso pues no nos va a mostrar las imágenes porque las imágenes están guardados guardadas en nuestro computador aquí él les puede ir mostrando los cambios que ustedes vayan haciendo por ejemplo en este caso de si quieren poner otro video o modificar el que se encuentra actualmente y también pueden ver los cambios en el texto pero las imágenes como están en nuestro computador no las va a mostrar entonces lo primero que vamos a hacer es poner estilos a los textos entonces los estilos son los pueden utilizar para modificarlos y estos van dentro del head van dentro de la encabezada y la etiqueta es style vamos a abrirla y cerrarla enseguida entonces todos los estilos que ustedes escriban van a quedar van a quedar aquí dentro el primer estilo que vamos a crear es para modificar el h1 que sería el título vamos a modificar tres cosas primero que quede centrado o sea cambiar la justificación que el texto no quede hacia la izquierda sino en la parte central segundo cambiar la tipografía vamos a ponerle verdana en estos momentos la que tiene por defecto es times y tercero vamos a cambiar el color no va a ser negro sino que va a ser un gris el código de color para html para ese gris que yo lo voy a poner es numeral y tres veces nueve entonces en este caso entre estas dos etiquetas voy a poner h1 pues para que él modifique esa etiqueta que se llama h1 los estilos van entre llaves entonces lo primero que vamos a modificar es la justificación del texto text guión align dos puntos y la idea es que centro center cada línea de un estilo finaliza con un punto y coma voy a darle refresh y debería modificar la justificación del texto hacia el centro allí aparece hacia el centro listo lo siguiente vamos a cambiar el color sería color dos puntos y el código del color de un gris hay muchos grises sería este punto y coma voy a dar refresh ahí ya modificó ese color y por último sería la fuente en este caso el código sería font guión family dos puntos vamos a utilizar verdana punto y coma aquí ven que ya se hicieron las tres modificaciones la siguiente que vamos a hacer es para los bloques de texto entonces ahí tendríamos un nuevo estilo que modifique a la etiqueta p entonces de la misma forma que hicimos en el anterior sería p se abre y se cierra una llave vamos a decirle al texto vamos a poner en el mismo orden sería text guión align dos puntos en este caso no va a ser centrado sino justify la idea es que quede justificado al lado y lado font family vamos a ponerle también verdana y font size vamos a cambiar el tamaño por 12 12 es bastante grande 12 puntos vamos a ponerle 10 ahí queda muchísimo mejor voy a copiar nuevamente todo el código llevarlo a este documento que como pueden ver ya quedó guardado como html voy a borrar este lo voy a reemplazar y le digo que lo guarde vamos aquí yo lo había dejado abierto si es este le digo que lo refresque y aparece de esta forma solamente nos falta algo para que quede igual a este la idea la idea es que todo el bloque quede centrado para eso lo que vamos a hacer es un contenedor que sería un div es una división y ese div nos va a guardar todo o sea desde el título hasta el video y le vamos a decir y le vamos a decir a ese div que tenga un tamaño de la imagen que tenga un ancho de 900 esta imagen tiene 900 y a ese div le vamos a decir que permanezca centrado la forma en que lo vamos a hacer es diciéndole que a los márgenes en total los márgenes que puede manejar estén alineados tanto de forma automática entonces él queda justificado de forma automática a la izquierda y a la derecha y lo que hace es centrarlo entonces ¿cómo sería eso? como les dije ese div va a contener absolutamente todo entonces pongámoslo después de la etiqueta body entonces sería acá div y lo cierro acá antes del body listo ahí quedó cerrado ahora lo que le tengo que dar es un estilo a esa etiqueta div entonces de la misma forma que creamos el estilo para la etiqueta h1 y p vamos a crear un estilo para la etiqueta div entonces este abre y cierra y como les dije vamos a cambiar dos cosas el tamaño el ancho el ancho será de 900 píxeles vamos a darle aquí refresh y le vamos a decir margin auto uno puede dar un margen con un valor en píxeles entonces los márgenes serían los espacios que podría crear alrededor de todo el div entonces uno puede si quiere que quede separado de la parte superior la izquierda o la derecha en este caso yo le voy a decir que quede auto cuando es auto lo que hace es distribuirlos uniformemente y en este caso lo que nos permitirá será centrarlo voy a copiar nuevamente este código lo llevo aquí al text edit lo reemplazo le digo guardar y veamos como lo modifica aquí tenemos todo nuestro código toda nuestra página perdón el código que escribimos ha sido interpretado por el navegador google chrome listo entonces ya tendríamos nuestro html ahora lo que vamos a hacer es subir este html al servidor remoto para que podamos verlo en internet para poder subir estos archivos al servidor remoto es necesario utilizar algún cliente ftp algunos clientes ftp que pueden encontrar en internet esta FileZilla es el más utilizado y pues tiene lo pueden instalar para windows o todas las otras plataformas que ustedes tengan sea de mac o de linux hay otra herramienta que está en google play que sería para móviles que se llama antftp es un cliente ftp también hay otro que es para windows que es core ftp este win s s tp que sería es también un cliente para windows pueden utilizar cualquiera de estos les recomiendo el FileZilla es muy confiable tiene bastante tiempo en el mercado y pues es gratuito cuando ustedes tienen instalado FileZilla se visualiza de esta forma en este momento no está conectado pero si estuviera conectado les mostraría en esta parte en la parte izquierda les muestra los archivos que están aquí en el computador que están locales y les mostraría el sitio remoto para poder conectarse ustedes necesitan la dirección del servidor nombre de usuario una contraseña y podrían necesitar también un puerto de acuerdo a la conexión que vayan a hacer en el caso de los archivos que yo tengo acá para el sitio de ejemplo yo voy a buscar aquí que tengo ejercicio HTML mis fotos y aquí tengo pues el HTML que se acabó de crear y la carpeta con las imágenes la idea es trasladar completicos estos archivos al servidor remoto para este ejercicio yo le voy a suministrar a cada a cada uno de ustedes pues en este caso es un ejercicio que estamos realizando en un módulo de diseño web pero si otra persona está viendo este video tutorial puede encontrar un acceso FTP a través de su proveedor de hosting o si no pueden hablar con algún amigo que les cree una cuenta temporal para poder hacer el ejercicio y subir los archivos en el caso de los estudiantes del módulo que estamos viendo yo le voy a suministrar a cada uno el acceso al servidor un usuario y una contraseña para poder acceder aquí hay que poner FTP punto auravega pues porque está en el hosting que yo tengo actualmente punto com en nombre de usuario ingresan el que yo le suministro a cada uno yo creo una cuenta para mí para este ejemplo y tienen que ponerlo acompañado de el arroba auravega punto com aquí ustedes ponen en lugar de aura ponen su nombre el nombre que yo le asigné al usuario de cada uno de ustedes y al final esta parte y la contraseña ya ahí depende de la que tenga cada uno y le decimos conexión rápida si aquí les presenta este cuadro de diálogo le dan clic a aceptar aquí ya pueden ver que está conectado al servidor remoto cuando ustedes suben un sitio web suben absolutamente todo lo que está en la carpeta que ustedes crearon por el momento vamos a arrastrar solamente el archivo html y vamos a ver qué sucede si yo no tengo las imágenes entonces se arrastra y deben verlo aquí ¿cómo puedo verlo? yo voy aquí www.auravega.com en esta parte ustedes pongan el nombre de ustedes el nombre del usuario que yo le creé a cada uno dan enter y miren él me muestra el texto con el estilo que se usó en el título acá y también pueden ver el video que se envió para poder ver con las imágenes es necesario arrastrar la carpeta completa si ustedes arrastran solamente las imágenes aquí él va a decir no encuentro esa carpeta que se llama img entonces es necesario ser coherente coherentes con lo que está en el sitio local y en el sitio remoto si damos aquí refresh porque ya subieran los archivos nos mostrará completico el sitio entonces como pueden ver es bastante sencillo lo que hay que hacer es muy organizados en cuanto a las carpetas de archivos cómo se organizan que las rutas sean muy bien creadas es decir si yo tengo las imágenes dentro de una carpeta poner el nombre de la carpeta slash bien el nombre del archivo recuerden las sugerencias para nombrar los archivos que solamente utilizar minúsculas no poner espacios si necesitan hacer alguna separación usar el guión al piso o el guión al medio no utilizar ningún tipo de acentos o sea acentos en ninguno de los caracteres o sea aquí no existe la ortografía no utilizar caracteres especiales por ejemplo la ñ ningún signo de puntuación asteriscos etcétera conserven los nombres lo más sencillo posible y pues que también tenga que ver con el contenido que ustedes están publicando en este caso son unos collage entonces yo usé collage bogotá y en el otro collage blanco y negro si es un título pueden anteponer una T si es un botón pueden anteponer un BT pues la idea es que ustedes entiendan que es el contenido que tiene ese archivo que están subiendo no es solamente importante para ustedes pues muchas veces trabajamos en equipo y pues luego otras personas pueden continuar utilizando estos archivos que ya tenemos entonces hay que dejarlos funcionales y entendibles para nosotros y para las personas que posteriormente puedan trabajar con estos entonces de esta forma finalizamos este tutorial ya creamos un HTML básico y se subió desde el sitio local a un servidor remoto se pudo visualizar de forma adecuada cuando ustedes tengan su servicio de hosting estos datos se los podrá suministrar su proveedor y pues solamente necesitan estos tres datos servidor usuario y contraseña creo que pues no está de más decir que estos son datos que hay que proteger muy bien pues porque son los que permitirán el acceso a su servidor y tienen que protegerlo de la misma forma en que protegen los datos de su correo electrónico creo yo también que pues principalmente estos datos hay que protegerlos si son de su empresa si es necesario crear un usuario para cada una de las personas que tiene acceso al servidor pues sería bueno hacerlo pues porque de esa forma ustedes pueden verificar y hacer un seguimiento de quién fue el último usuario que accedió y pues pudo realizar algún tipo de modificación de los archivos que ustedes tienen en línea entonces espero que les sirva mucho este tutorial si tienen algún comentario pueden colocarlo a través de la herramienta de comentarios y nos vemos la próxima vez con algún otro tutorial chao